Usted tiene que poner cosas bonitas y buenas en su Instagram. Ahora yo sé que esto le va a gustar, que menos. Buenos días. Bueno, adelante, tomen asiento lo más próximo. Sí, la mamita va a traducir en alemán. Ah, ya. Despacito para que pueda... Calmado al momento. Sí, para que pueda... Esperamos a la señorita que entró al baño. Pero la técnica de cerámica del marido sabe, así que... ¿Sabe? Pero cerámica nazca es un estilo. No, es muy diferente. Es su técnica que sabe, señores, doble cocción, doble fuego. Ah, la técnica de la mayoría tiene sin un doble verbrant, sin lengua verbrant, un doble mal que coca, un doble cocción. Fuego, doble cocción. No conocen ellos. ¿Qué están haciendo, por favor? Y él me dice que en Alemania, en Europa, eso es lo que tienen, es no conocen. No conocen que ellos dicen. No sé lo que dicen porque saben de todo el mundo. ¿Más adelante, por favor? Aquí va a ser que puedan jugar en particular. Para que puedan agarrar, preguntar, palpar, así, todo lo que desean. Lo vas a decir de todos. ¿Estamos completos? Sí, 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 ya viene la niña ya. Sí, sí. Empezamos, muy bien. Señores, amigos, en este taller toda la familia elaboramos cerámicas. Este tipo de cerámicas no hay en ninguna parte del Perú y del continente americano. Empleamos la misma técnica de nuestros ancestros, dos mil años hacia atrás. Los nazcas fueron los mejores ceramistas de todos los tiempos en el continente de América. Ni los incas, ni los mayas, imperios muy superiores, lograron elaborar cerámica como los nazcas. Nosotros estamos poniendo, sí, nosotros estamos poniendo ni en la actualidad. Cuando yo hablo de actualidad, estoy hablando de técnicas propias. Cuando yo hablo de la actualidad, estoy hablando de técnicas propias. Porque aquí en el Perú y en todo el continente hay cerámicas de todos los tipos que ustedes lo conocen muy bien. Pero ninguna de esas cerámicas que nosotros tenemos acá en el Perú y en el continente es hecho con tecnología americana. Todos son tecnologías de otros continentes que aquí va siendo popular. Lo que yo les voy a explicar es tecnología nazqueña de hace dos mil años. Por favor, pueden agarrar. Agar. Por ser, por ser, más adelante. Dos mil años, dos mil años. Esta cerámica es muy fina como la porcelana. La porcelana es técnica china, técnica asiática. Mayólicas, losas, azulejos son técnicas de Europa. Pero los ceramistas de Europa y los ceramistas asiáticos necesitan doble cocción, doble fuego para que salgan como todos los conocemos. Nuestros antepasados y nosotros, un solo fuego, una sola cocción, logramos estos trabajos. Original, la copia. Original, la copia. Original, la copia. Todo esto nos enseñó Andrés Calle Flores. Gran maestro nacional. 25 años investigó para poder rescatar la técnica perdida. Por más de mil años la técnica. En las tumbas, en los cementerios, los traficantes huaqueros dejaban muchas cerámicas rotas, quebradas. Dentro de las cerámicas rotas, el gran maestro miraba, encontraba, las huellas digitales del ceramista que logró hace miles de años. Huesos de llamas. Los nazcas, no tornos, no moldes. Con solamente bases, only base. Lo cual nos indica que todos fueron a la mano. Es la única cerámica en todo el continente que supongo es cóncavo, no plano. Por las bases donde se inician todos los trabajos de las cerámicas nazcas, nacen de estas bases. Es por eso que todos son cóncavos. Los nazcas laboraban la cerámica por cuatro razones, por cuatro motivos. Ceremonial religioso. Brindaban, rompían, ofrenda para los dioses. Ornamental, decorativo. Al inicio dibujaban geometrías. Perfeccionando más la naturaleza, las costumbres, la vida cotidiana. Llegan a lo máximo, llegan a lo superior y crean dioses. Muchos dioses mitológicos que nosotros los nazcas tenemos. Muchos dioses. Platos, platos, ollas, vasos, utilitario, doméstico. Último, los instrumentos musicales. Cuatro razones, cuatro motivos. Para poder elaborar... Para poder elaborar con esta técnica, todos los pigmentos tienen que ser minerales. Es la única materia que soporta, que tolera altas temperaturas. Por ejemplo, aquí tenemos el caolín blanco y el caolín amarillo. Púrpura, óxido de hierro y por último, cobre, naranja. Allá en los morteros, en los batanes, lo hacemos polvo al mineral. Polvo, agua, filtramos. Amigos, en este taller no tenemos pinturas químicas. En este taller todo es igual que hace dos mil años. Ahora, top secret. Está muy brillante y muy liso, ¿eh? Por favor, señora, hacen el dedito así. ¿Cómo está? Áspero, ¿sí? No hay brillo. Áspero. No hay brillo. Macolor. A ver. Vamos a enseñarle ahí, ¿no? Ahí está. Ya. Top secret. Semi-precioso stone. La grasa de la piel. Así damos brillo natural, tapamos la porosidad. Y ya no segundo fuego, ya no segunda cocción. Traducimos, top secret significa secreto máximo. Muy bien, amigos, señores. Hoy, ¿quién vive su besito? Bueno, ustedes han visto la transformación, ¿no es cierto? Una vez la cerámica así, dibujamos. Y pulimos tres o cuatro veces más, más pulo, más brillo, sol, fuego. Último horno, último fuego. Aquí está el horno. Las cerámicas, uno sobre de otro, piramidalmente en el centro del mundo. Cobertura, protección. Setenta kilos de carbón vegetal. Nuevecientos grados de temperatura. Esa temperatura cocina la arcilla y funde los minerales. Este dibujo es perpetuo, es eterno. Ningún producto químico, no saco, es forever. Amigos, lo que les puedo decir, si a esta cerámica no le pasa nada, aquí todavía hay colores para dos mil años más. Y aquí, para cuatro mil, mismo proceso, mismos materiales, la misma técnica. Al otro día, sacamos, enfriamos, lavamos, llevamos a la sala. Lo que ustedes van a mirar en la sala, existen los museos. Ahora sí, cuestión, preguntas, todo lo que puedan. Hay unas vasijas que producen sonidos con agua. Sí, sí. Es el mismo proceso, mire. El aire entra acá y escapa por acá y hace el sonido, mire. Ya. Este mismo hueco, por aquí se hace. Cuando usted le echa el agua, se me ha terminado. El agua empuja la otra cámara, el aire y lo hace sonar. Pero en este caso, con la boca arriba. Ay, mire. Hace dos mil años, los europeos, solamente estos colores. Hasta ahí llegaron. Y los nascas eran superiores en cerámica. Más preguntas, cuestión. ¿Cuál es el material básico? La arcilla. La arcilla. El límite. El límite. El límite. Pero sin piernas. No, no. Mira, la arcilla, 75%, arena, 25%. Y en este desierto, ¿de dónde se traen la arcilla? Tenemos de doble motivo, uno de canteras, de minas, y el otro de agricultura. Tenemos variedad de arcilla. Más preguntas, cuestión, cuestión. ¿No hay preguntas, amigos? No. ¿Todo está claro? Sí. Ahora vamos a ver. La última parte. Por aquí, por favor, adelante. Adelante, amigos, por aquí, por aquí, la última parte. Por aquí, por favor, adelante, adelante. El agua de manzana es muy buena para la memoria. Sí. No. Alguien lo agarra. Muy bien. Por acá. ¿No está el otro señor? Para que se sorprendan mucho más. ¿Qué álbum? Para que se vuelva loco o qué. ¿Se vuelva loco o qué. ¿A dónde se fue? Ah, ¿dónde se fue? Al baño. Al baño. Al baño. ¿Lo esperamos o continuamos? No. Esperamos. ¿Esperamos o continuamos? ¿Esperamos o continuamos? Esperamos un poquito. Ya. Entonces, ya que se han quedado los que saben muy bien el español, les voy a explicar cuán grandes han sido los cerámicas, en cerámicas y en dibujos. Cuando vienen los plicas españoles, yo les digo que Pablo Picasso es un asqueño reencarnado en él. Cometí el error una vez de decirle que Pablo Picasso se copió mucho de los nazcas. Casi me comen. Se molestaron mucho conmigo. Pero ahora les voy a mostrar el por qué. Miren. Esta es la huernica. Estas medias caras que estás viendo aquí. Acá hay muchas medias caras. Todos los dioses nazcas tienen esas medias caras. Puede ser coincidencia, ¿no? Acá están las medias caras, ¿eh? Ahora, miren. Esta es una foto, un dibujo de Pablo Picasso. Es una persona que está mirando de frente y de perfil a la vez. Le cambió la ropa nada más porque todo está igual. Ahí lo están viendo, ¿ves? Todo dibujo que es hecho con geometrías se llama cubismo. Este es un tiburón estilizado con puras geometrías. Esto es cubismo. Pero el mundo a Pablo Picasso lo reconoce como el padre, el creador de la técnica del cubismo. Hace muchos años ya los nazca, ¿ves? Diferentes tipos de dibujos con geometría. Hay mucho que explicar. ¿Ve? Terminamos así, ¿sí? La explicación. Y que acá se va a sorprender mucho más. Los nazca fueron los mejores músicos pre-incas. Todo lo que están viendo aquí todo es de arcilla y todo ahí en el museo igual todo lo mismo. Por ejemplo, ¿ves? Original, un metro y medio hasta 35 centímetros en los museos. Todo el mundo lo conoce de cañas de bambú. Así conoce todo el mundo esto. Esto es Inca. Mil años antes que los incas, los nazcas. Ocarinas de diferentes formas y tamaños. Este instrumento, los músicos de Europa, dicen que es muy triste, muy melancólico. Es todo lo que explicamos, señores. Si desean llevar su venir, recuerden los precios también. Solo es bajo cada cerámica. Este producto se va para todo el mundo. Protegemos con estas bolsas especiales. Pueden ir a tomar fotos. Muchas gracias por la visita. Pregúntenos lo que quieran. Y si desean agua, empaquetamos para que cuando pueda hacer un rebote. Aunque no lo crean. Si quieres hacerlo sonar, miren, lo prueba. Pero hay que desinfectarlo primeramente. Desinfectar. Ahora sí ya está desinfectado. Pueden ponerlo en los labios. Va a ponerlo en huequitas y soplenlo despacio. Y le va a salir una música, pero... Ya tienes con qué ir a hacer tu estaminata. Uy, se siente con... Se siente con... El sonido. Y se siente con... La para bacterias. Primero... A ver... A ver... Los Natas fueron los mejores músicos. Todo es vacía. En el museo todo igual. Oye... El mundo conoce de cañas de bambú. Incas. Mil años antes que incanar. Ocarinas... Ocarinas. Ocarinas. es todo lo que se explica amigos si deseas ir para su venir gracias gracias si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo